El príncipe Guillermo de Inglaterra y Lady Gaga hablan abiertamente de las enfermedades mentales. Lo han hecho en una videollamada en el marco de la campaña Heads Together, que sirve para animar a los jóvenes a hablar sin tapujos de sus problemas mentales. Para mí levantarme cada día y estar triste y subir al escenario es algo muy difícil de describir. Hay mucha vergüenza en todo lo referente a las enfermedades mentales. ¿Sientes que hay algo en ti que no funciona? Ha afirmado el artista que el pasado diciembre hizo público que padecía estrés postraumático tras haber sufrido una violación. Está bien tener esta conversación. Es muy importante hablar de esto y no ser juzgado. Es muy importante acabar con ese miedo, con ese tabú que solo desencadena más problemas. La charla, publicada en sus redes sociales tanto por la familia real británica como por Lady Gaga, se produce al día siguiente de que el príncipe Enrique revelara en la prensa que asistió a terapia para superar la muerte de su madre.